La cara pintada como un arco iris tiene muchos carnavales y hoy se va Llegó la hora de partir, llegó el descanso de la edad Hoy el veterano de cara pintada con colores de febrero dice adiós La morga abraza su canción, la despedida de su voz Brillan las estrellas y brillan los ojos de emoción Ya ha venido el barrio, ya ha venido el pueblo a ver su adiós Y allá en primera fila hay un gurí soñando una canción Soñando ser murguista igual como su padre el que nunca su cara despintó Y la cara pintada lo mira desde adentro y se sale de letra y lo invita a subir Vení gurí canta con tu papá, el de la morga el que se va, el que te deja su lugar Vení que nunca muere el carnaval, vení gurí que yo me voy pero esta voz para luchar Vení gurí trae tu juventud Nos hace falta tu canción para el futuro familiar Venir gurí que yo me voy pero esta voz Vení gurí cantar con tu papá Vení dormido pra vos ¡Venid! ¡Vos sos la voz del Uruguay! ¡Venid! Y el gurí temblando se sube al tablado y se pone en el costado del amor. Vuela un aplauso atronador, vuela una vida entre los dos. La cara pintada levanta despacio su emoción Y la mano busca la mejilla llena de color Y despinta su cara como si despintara el corazón Y lo pinta el botija con cuatro dedos rojos Y se va manoteando un lagrimón Y aquel muri pintado le sigue las espaldas Y le sale del alma la voz que dice así Vení papá a cantar con tu gurí Vení que nunca hay un adiós Vení que hay pueblo y por venir Vení que siempre acá está tu lugar Jamás podremos olvidar los veteranos como vos Vení que te persigo la canción Nos hace falta tu calor junto a la murga popular Vení papá a cantar con tu gurí Vení que hoy estoy pintando por tu edad Volví a cantar con tu patriarca en Uruguay Vení, somos los dos Vamos los dos En Uruguay El Uruguay La, 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 la... La, 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 la...